La Coordinación Estatal de Protección Civil de Oaxaca reportó al menos 8 personas desaparecidas por el paso de Agata como huracán categoría 2 en el estado. Confirmó que 3 personas se encuentran desaparecidas en San Carlos y Autepec y San Juan o Solotepec. Además, otras 5 personas más se encuentran desaparecidas por el deslizamiento de laderas y el desbordamiento de ríos en San Miguel del Puerto, Huatulco y San Mateo Piñas, donde los pobladores permanecen incomunicados por las afectaciones. También reportaron 3 personas atrapadas en la carretera de la herradura, en la comunidad de Paso de Limón, en Santa María Huatulco y 3 incomunicadas en Santa Catarina Jamixtepec. Agata, que se debilitó hoy a depresión tropical, provoca lluvias torrenciales en Campeche, Chiapas, Oaxaca, Quintana Roo, Tabasco y Veracruz, además de fuertes rachas de viento en el sur del país. Agata se ubica entre los límites de Oaxaca y el sur de Veracruz a 70 kilómetros al sur de Acayucán y a 125 kilómetros al nornoreste de Salina Cruz. Agata se desplaza al noreste, a 13 kilómetros por hora. Presenta vientos máximos sostenidos, de 45 kilómetros por hora, y rachas de 65 kilómetros por hora. Autoridades pidieron a la población tomar precauciones ya que las lluvias podrían generar incremento en los niveles de ríos y arroyos, así como deslaves e inundaciones en zonas bajas. Agata tocó tierra el pasado lunes, 30 de mayo de 2022, como un huracán categoría 2 a 10 kilómetros de Puerto Ángel en San Pedro Pochutla, provocó daños en viviendas, tramos carreteros y en restaurantes de playa. Gracias. 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 Gracias.